Bairon Giovanni Hidalgo Cajo, doctorando en Ingeniería de Sistemas e Informática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, doctorado en Tecnología Educativa por la Universidad Leida. En lo que estoy leyendo la reseña, ¿podrías por favor compartir su pantalla? Sí, lo voy a compartir en mi presentación. Ok. Máster en Ingeniería Computacional y Matemática por la Universidad Rovira y Birkili, España. Mágister en Docencia Universitaria e Investigación Educativa por la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Diplomado en Tecnología de la Información y Comunicación por la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Diplomado en Seguridad Informática y Anti-Hacking por la Universidad Tecnológica de los Andes, Perú. Diplomado en Informática Forense por la Universidad Tecnológica de los Andes, Perú. Ingeniero en Computación y Ciencias de la Informática por la Universidad Politécnica Javeriana del Ecuador. Docente e Investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Creador de tres libros en las áreas de salud, computación y educación. A su vez, ha escrito varios artículos científicos en bases de datos regionales. Scopus e EasyWeb, revisor de artículos científicos. En el campo profesional es docente universitario por 15 años. Rector y vicirector de Institutos Tecnológicos Superiores del Ecuador. Perito en Informática Forense por el Consejo de la Judicatura del Ecuador. Presidente de la Fundación de Educación Abierta, evaluador de universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Pues bienvenido y cedo el micrófono. Adelante. Un gusto, un gusto compartir con ustedes un pequeño estudio que se ha realizado sobre la educación virtual en épocas de pandemia. En realidad, nosotros hemos vivido una educación superior que atraviesa un nuevo paradigma a raíz del COVID-19. Bueno, voy a hacer un poco de referencia a esta situación. Según la UNESCO, 113 países han cerrado sus centros educativos para proteger la salud de los estudiantes a raíz de la pandemia global. Ante este panorama, el desafío al que se enfrentan los sistemas educativos es el de adaptarse rápidamente al mundo digital. Es por esto que trataré de explicar la importancia de la educación virtual en tiempos de pandemia. Si bien es cierto, la educación virtual en este momento se desarrolla por medio del Internet y con los medios digitales, los mismos que han respondido tecnológicamente a la continuidad de la educación, donde las plataformas como las aulas virtuales, las videoconferencias o las videollamadas, están respondiendo en gran magnitud a las exigencias actuales. Sin embargo, tenemos también que prestar atención en aquellos lugares donde no tienen conectividad garantizada o que tienen una mínima infraestructura tecnológica. La pandemia actual, provocada por el COVID, obligó de manera abrupta a cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un escenario virtual sin considerar el contexto de las comunidades educativas. Estamos en un tiempo donde la presenciabilidad prácticamente en estos momentos es imposible. Y la continuidad de los estudios en esta modalidad presentan retos a los que se debe enfrentar la educación virtual. Es cierto y es importante no solo analizar las fortalezas y debilidades de la educación virtual, sino también los grandes desafíos y adversidades que estos presentan en situaciones personales y educativas. Así se podrán encontrar estudiantes con un mínimo o nulo acceso a dispositivos tecnológicos, con problemas intrafamiliares e inclusive psicológicos que afectan el desempeño de su formación académica. De la misma manera, en este mismo contexto, existe una preocupación marcada tanto de estudiantes y docentes sobre la eficacia del aprendizaje en carreras asociadas al contacto humano, sobre todo en ciencias de la salud, por la falta de esa experiencia en las prácticas de formación como preprofesionales que podrían aclarar problemas a futuro. Asimismo, por otro lado, se conoce que el profesorado ha demostrado que el profesorado no está completamente preparado para estos desafíos institucionales. Las razones son diversas, como el dominar las tecnologías modernas, la aplicación pedagógica-tecnológica, la creación de contenido, las evaluaciones, entre muchas otras más. Esta situación ha generado particularmente con respecto a que los estudiantes más vulnerables que ingresaron a la educación en condiciones más frágiles, pues en efecto factores como lo económico y el acceso al Internet generan una inequidad que irrumpen en sus entornos y pueden obligarlos incluso al abandono de sus estudios. Si bien el COVID-19 ha llegado para cambiar el escenario en todas las áreas de la vida de los ciudadanos, es importante determinar los desafíos a los cuales se enfrentan tanto estudiantes como docentes y la familia frente a la educación en tiempos de pandemia. En esta ocasión, el objetivo de este estudio es realizar una revisión, se realiza una revisión de la literatura con la finalidad de conocer aquellos retos y desafíos que la educación superior virtual está atravesando frente a la pandemia de COVID-19, basado en la adaptabilidad, experiencia de estudiantes y educadores ante las medidas provistas por las autoridades con el fin de evitar contagios masivos en los centros educativos. De esta manera, vamos a tomar cuatro elementos importantes en el estudio y vamos a hablar acerca de Internet. La brecha digital, las nuevas herramientas tecnológicas y los retos de la educación virtual. Al hablar de Internet, la pandemia de COVID-19 no afecta a todas las personas por igual. Quienes tienen Internet pueden adaptarse a nuevas formas de estudiar, de trabajar, de comprar y de vender. Quienes no la tienen, quedan excluidos y empobrecidos. Casi un 60% de la población mundial, 4.660 millones de personas, son usuarios de Internet, lo que supone un 7.3% más con respecto al año 2019. Además, ahora hay 4.200 millones de usuarios en redes sociales, lo que representa un crecimiento interanual del más del 13%. 490 millones de usuarios. Esto según el informe de la Digital 2021 elaborado por WestSuite and WeAreSocial. En el 2020 fue un año marcado por la pandemia del COVID-19. Si era con un crecimiento significativo del uso de la Internet, justificado en su mayor parte por el aumento de la educación y el trabajo online y por las restricciones de la movilidad que aún afecta a gran parte de la población. Después de un año de pandemia, el cambio que ha provocado el COVID-19, la COVID-19 en las conductas de los usuarios digitales ya es evidente. Todas las plataformas han aumentado su penetración, su tiempo de uso y su base de usuarios. El e-commerce ha ganado usuarios de forma recurrente. El audio como plataforma se ha disparado y el uso de entretenimiento online aumenta más rápido que muchas otras cosas más. Al hablar sobre la brecha digital, podemos nosotros podemos mencionar que a lo largo de estos meses de pandemia cada vez se hizo más evidente la magnitud de la brecha digital en el mundo y la enorme dificultad para llevar a la práctica la ansiedad de educación virtual a distancia desde el hogar. Al mismo tiempo, el prolongamiento del confinamiento y la postergación de la reapertura de las aulas vino a complicar mucho más la situación y a exigir replanteamientos y estrategias previstas inicialmente. Más de mil de mil cuatrocientos millones de estudiantes en todo el mundo están afectados por el cierre de las instituciones educativas debido a la pandemia del COVID. De la noche a la mañana hemos entrado en una nueva era de aprendizaje virtual. La escolarización en nuestro planeta se ha vuelto virtual impartida a través de las ondas y la banda ancha o simplemente en algunos casos se ha interrumpido por completo. Las desigualdades sociales se han trasladado al ámbito digital como consecuencia de la pandemia. La brecha digital que condiciona las distancias entre aquellos que tienen y no tienen conectividad definen quienes pueden continuar estudiando y trabajando sin salir de casa y por defecto sin exponerse al COVID durante esta emergencia sanitaria. El COVID-19 obligó al 95% de los niños en América Latina y el Caribe a suspender su asistencia a las aulas de clase según la UNICEF. Esto trajo de manera forzada la educación virtual a una región en donde el acceso a Internet acentúa las diferencias sociales siendo así que al menos el 2 tercios de la población tiene acceso a Internet. Así tenemos escenarios como en Chile por ejemplo el 80% de la población tiene acceso a la red frente a un 25% de Nicaragua de acuerdo con las Naciones Unidas. pero la educación virtual no tiene marcha atrás. Sin embargo hay que reconocer las dificultades que se tiene al querer ingresar a Internet y es que se lo tiene por supuesto. A su vez el equipo tecnológico en los hogares no son suficientes ya que existen dos o más estudiantes que tienen que acomodarse a lo que hay. Esta falta de recursos obliga a los padres de familia a colocar turnos de ingreso a las diferentes plataformas virtuales de estudio negando al otro la posibilidad de continuar con normalidad su estudio. Eso sin dejar de lado a los padres que deben trabajar virtualmente tales condiciones traen consigo afectaciones psicológicas a los padres de familia a los estudiantes y a los docentes. Sin embargo esta realidad debe ser sobrellevado por las familias y hay que tomar en cuenta la educación virtual ha llegado para el que nace. A esto se suma también la falta de preparación de los padres de familia en la formación escolarizada de sus hijos en los niveles iniciales y educación básica quienes demandan mayor tiempo y dedicación por parte del docente y de los padres de familia. El proceso de enseñanza en estos niveles presenta ciertos grados de complejidad para los docentes los estudiantes obvio debido a su edad se distraen con facilidad razón por la cual se requiere la presencia de los padres en el caso de los niños inicial y primeros grados donde sin la presencia de un adulto es difícil seguir la clase de forma fluida generando la impaciencia de la mayoría de los padres quienes al no estar acostumbrados a acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos acumulan excesos de estrés desarrollo alto de altos índices de violencia y de agresión esto se complica mucho más cuando se ha constatado que la mayor parte de los padres de familia tiene que cumplir con sus responsabilidades laborales supervisar las tareas educativas de sus hijos y a la vez estar pendientes de las actividades de lugar cabe acotar que las desigualdades en el acceso a las TIC ha venido cobrando relevancia en el contexto de la pandemia según datos del informe según datos del informe sobre perspectivas económicas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 2020 más de 40 millones de hogares en la región se encuentran sin conectividad a internet situándonos en este contexto se puede mencionar que especialmente las que habitan en territorios rurales se ven afectadas de manera desproporcional el futuro es incierto dado que los gobiernos latinoamericanos se enfrentan a un reto el aumentar la conectividad a internet en las zonas rurales y urbanas para reducir esa brecha digital lo cual será clave no solo para reducir la brecha digital lo cual será clave para el desarrollo económico y también obviamente para el ámbito educativo abordar el tema de las brechas digitales es una oportunidad para mejorar el acceso a la población a este recurso y promover su empoderamiento en todas las áreas al conocer también sobre las nuevas herramientas tecnológicas en esta época de pandemia podemos nosotros también mencionar que se ha visto la irrupción violenta de los escenarios virtuales sobre todo en aquellos países que no se encontraban preparados para afrontar este tipo de emergencia trae consigo una serie de dificultades tanto políticas económicas psicosociales educativas y culturales la incorporación de dispositivos digitales como las computadoras laptops celulares smart con tablets en el proceso de enseñanza aprendizaje implica la creación de un nuevo entorno educativo se crea un nuevo espacio formativo y de nuevas estructuras organizativas que son requeridas por parte de los profesores y de los estudiantes actitudes favorables para interaccionar con este recurso tecnológico si bien es cierto de un momento a otro el entorno educativo fue reemplazado reemplazando el aula de clases por espacios emergentes como el dormitor el comedor la sala el cuarto de estudio u otros similares asimismo el contacto social entre compañeros de clase amigos o docentes se limitó únicamente al contacto familiar de esta manera las tecnologías digitales como las app inteligente artificial realidad aumentada realidad virtual la gamificación entre muchos otros ha demostrado en épocas de pandemia hacer gala de todas las tecnologías disponibles que existen en el mundo así también los medios de comunicación como el correo electrónico corporativo las videoconferencias del zoom el mix teams las llamadas telefónicas y el uso de las plataformas educativas entre muchas otras más sin duda la más sobre que se ha sobresalido de todas la telemática que se ha convertido en un nuevo canal de comunicación e información que dio lugar al teletrabajo y a la teleeducación en este contexto el ámbito educativo se incorpora el uso de las aulas virtuales las bibliotecas digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje que si bien estas tecnologías no son nuevas pues desde muchos años atrás se usaba ya para la educación abierta y en educación a distancia sin embargo su implementación en la educación presencial fue casi nada empleada y poco conocida por lo que es necesario que los profesores y estudiantes conozcan las características que ofrecen las herramientas digitales y opten por las que mejor se adecúen a sus necesidades ya que mientras algunas sirven para colaborar otras están especializadas en la comunicación en el proceso de información o para socializar contenidos sin embargo estamos convencidos que esa experiencia es una oportunidad para que los profesores que no tenían intención de sumarse a la revolución digital se unan y todos nos demos cuenta de que a futuro tendremos que usar plataformas y quizá recurrir más a una educación misma es decir presencial y semi-presencial o también lo denominado bi-learning finalmente al hablar de los retos de la educación virtual podemos mencionar que sin duda la pandemia obligó a la humanidad a efectuar transformaciones pedagógicas y sociales radicales generó nuevos escenarios y modos de vida en las que prima el uso de nuevas tecnologías los espacios físicos fueron reemplazados por espacios virtuales la telemática se convirtió en el canal de comunicación e información donde se forjaron el teletrabajo y la teleeducación la aplicación obviamente de la telemática afectó los daños de trabajo de educación y de convivencia los niveles de ansiedad y estrés generados por la pandemia y el confinamiento plantean una serie de retos al sistema educativo mismos que deberá reinventarse y replantearse sobre el tipo de aprendizaje que se está creando a partir del uso de los entornos virtuales la pandemia ha dejado al descubierto que el uso de la teleología es vital en el campo de la educación y allí que el proceso de enseñanza aprendizaje en modalidad virtual procura producir un aprendizaje autónomo y significativo mediante el uso de herramientas digitales interactivas en muchos de los casos gratuitos como es cadrún zumpis pizarra virtuales que acud mi digital y entre otros el reto en sí de los docentes a futuro es transformar el espacio virtual un espacio virtual asimétrico en un espacio simétrico donde cada una de las partes del educando y educador intervenga en igualdad de condiciones en los poros discusiones o participaciones de esta forma es factible generar empatía confianza autonomía entre todos los actores de los objetivos los maestros sin duda se han enfrentado a muchos desafíos uno de ellos es el cambio de espacio de desenvolvimiento de una aula presencial y vivencial por un formato de educación a distancia luego está el gran desafío del uso de la tecnología ya que muchos docentes antes de la pandemia no utilizaban o no poseían tecnologías digitales la internet una lab en su casa sin embargo el reto ha sido atender a todo esto en poco tiempo y a su vez ingeniárselas para contactarse con los estudiantes utilizando diferentes medios tecnológicos otro reto que creemos que es sumamente importante es que el profesorado no solo se limite a usar la tecnología o aprender a usar la tecnología sino a enseñar con tecnología con el fin de asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje sin perder la esencia y la calidad de la formación de la misma de la misma manera el reto del profesorado es poder realizar una sinergia entre las estrategias pedagógicas mediadas por las tecnologías los cuales deben modificarse así como también disminuir las brechas digitales con el fin de potenciar el acceso a la educación a una gran parte de la población que se encuentra excluida finalmente hemos llegado a unas conclusiones que son parte ya del estudio que hemos hablado pero nace aquí una pregunta ¿no? y justamente esa pregunta nos nos cuestionamos en lo que dice ¿qué pasará cuando los países dejen el confinamiento que reabran los sistemas escolares? una pregunta que dejo para el chat para poder dialogar acerca de 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 esta situación que se nos viene a futuro muchas gracias con todos la interacción en el grupo si se ha movido han hecho bastantes preguntas muy interesantes solo así como a modo de cierre para no comernos demasiado tiempo pregunta HTM ¿cuáles serían las acciones a tomar para alumnos que no tienen acceso a internet y que quieren seguir con su preparación? bueno estas acciones van mucho más allá de de aspectos educativos sino de aspectos políticas de gubernamentales donde quieren asegurar este este incremento de esa brecha digital para lograr que estos estudiantes que se encuentran ahora sin conexión o que quieren seguir sus sus estudios tengan un acceso a la libertad de conexión a internet ese ya es un problema de pareja global y de gobierno en donde queremos luchar para poder lograr eliminar esas leches digitales ok pues muy interesante muchísimas gracias la interacción sigue en el grupo seguramente estarán ahí intercambiando podrá responder las preguntas y bueno continuamos entonces agradecemos muchísimo su participación gracias Gracias.